muy buenos días trabileros estamos en orlando más precisamente en el lugar donde te hacen la prueba co y gratuita y sin tener que reservar previamente al llegar hay un cartel muy grande que dice test covid vos seguís todas las flechas acá abajo les voy a dejar bien la dirección y unos oficiales te dan este papel que tenés que escanear el código qr obviamente venir con internet a este lugar te vas a crear una cuenta y vas a recibir los resultados supuestamente en una hora o sea increíble estamos en orlando les repito hay lugares en miami hay varios lugares eeuu donde esto lo pueden hacer estamos acá con mi amigo martín vamos a hacernos la prueba y les vamos a contar cómo es el sistema y si realmente funciona bueno esta es la fila de autos obviamente al ser gratis y darte el resultado rápido puede haber mucha gente acá nos costó completar el formulario porque te dan un montón de preguntas y que tenés que tener una dirección en eeuu por lo menos ponerla del hotel un teléfono de eeuu pone un celular de algún amigo el que sea porque no te da la opción de de que pongas un número internacional eso están bastante mal pero bueno y después en la parte donde dice el temita del seguro directamente haces un clic donde dice que no vas a contestar esa pregunta y te anula todas las respuestas porque es para el seguro eeuu todos los que vengan en el auto se tienen que hacer el registro por mail y a todos les va a llegar un correo exactamente con un código para que al llegar supuestamente ahora la entrada con ese código tengas la posibilidad de hacerte la prueba ya hace una hora y media que estamos hay que subir uno o dos pisos de ese garage nada más y se termina esta espera y esperemos que dé negativo al escanear el código qr que te entregan las autoridades te redirecciona a la web de cdr allí vas a crearte un usuario y vas a completar todos los datos que te indica el proceso como te comenté es un poco complicado pero con paciencia y el tiempo espera se puede completar tranquilamente una vez que te registras en la web te llega un código a tu mail que lo tenés que mostrar a los oficiales cuando te lo soliciten me parece todo bastante agrovisado ahí viene me parece que alguien viene con un kit bueno nos acaban de pedir que les mostremos el código el código que te llega cuando te registras ahí viene otra persona que supongo está pidiendo lo mismo bueno ahora vamos vamos a ver qué nos dicen bueno seguimos avanzando al mando del cielo nosotros pensando que todo va a negativo como era de esperarse no nos dejaron filmar el hisopado pero a los 25 minutos nos llegó por mail el resultado y además un mensaje de texto confirmando si era positivo o negativo como pueden ver el resultado fue negativo así que pudimos volver sin ningún problema